El delegado municipal de sostenibilidad Miguel Díaz, acompañado del director del puerto deportivo Don Antonio Sánchez de la Calle, ha participado en la izada de la bandera azul que ha obtenido el puerto deportivo de Marbella Virgen del Carmen. Día ha mostrado la satisfacción del ayuntamiento, ya que se trata del único puerto de la ciudad que ha conseguido la distinción, además de ser el único de gestión pública. Por su parte, el señor Antonio de la Calle, también ha agradecido a todo el equipo del puerto deportivo este galardón. Marbella está de enhorabuena, unos años más tenemos la bandera azul. Aquí en el puerto deportivo hablamos con Don Antonio Sánchez de la Calle, director de este puerto tan bonito aquí en Marbella, para hablarnos a quién se le otorga la bandera azul. Hoy vamos a informarnos de los requisitos que requiere tener una bandera azul, que dentro de unos instantes, pues lucirá aquí, lucirá aquí del mástil del puerto deportivo. Buenos días. Buenos días, Elena. Bueno, enhorabuena, antes de nada, ¿no? Sí, porque esto es una buena noticia, que siempre intentamos de fijarnos en las cosas malas, pero cuando uno con una buena noticia también queremos que estéis aquí para conocerla. Y estamos de satisfacción porque ya tenemos, somos el cuarto año consecutivo, que se consigue esta bandera azul para el puerto deportivo de Marbella, con lo que ello conlleva. Mucha gente piensa que las banderas azules solamente son para playas, ¿no? También tenemos banderas azules para puertos y que demuestran la calidad y los requisitos medioambientales y de accesibilidad que cumplimos en este puerto y que de un año tras año se vienen cumpliendo. ¿Quién otorga la bandera azul? ¿Quién dice que es apta para usar la bandera azul? Pues la bandera azul la otorga la asociación medioambiental, se llama ADEA, que es una asociación a nivel internacional y a través de una serie de auditorías y de controles que realizan sus inspectores, pues vienen a cada una de las playas y puertos de nuestro país para verificar que esas condiciones se cumplen. Y si se cumplen esas condiciones, pues nos otorgan el distintivo de bandera azul, que precisamente fuimos a recogerlo la semana pasada, se entregaron estas banderas azules en la localidad de Cádiz, en Rota. Y ahora ya pues la veremos en breve, ¿no? Que vendrán, bueno, pues de aquí del equipo de gobierno a un representante a dar fe de ello y a decir, ahí está, ¿no? Sí, estamos... ¿Cuándo se suele estar puesta? Pues la bandera azul se otorga por la temporada 2000, en este caso, temporada 2017-2018, y el año que viene 2018, pues se renovará el 2018-2019, es así. Bueno, también es un compromiso, porque también estáis obligados a mantenerla todo el año, ¿no? Sí, además un compromiso exhaustivo, porque si alguno de esos requisitos no se cumplen, podemos perder la bandera azul. De hecho, hay un decálogo de buenas prácticas, hay una serie de paneles informativos con una normativa que debemos cumplir, y así es, y eso es lo que al final redunda en que tengamos un buen servicio y que los clientes que nos visiten estén contentos. La verdad es que enhorabuena, porque está impecable todo el puerto, limpio, está todo perfecto. Ya vemos a los niños con las actividades, viéndolos hacer el Padel Sur y entre otras, ¿no? Vela y de todas las actividades que hay aquí, que ya me imagino, algunos están apuntados y otros se apuntarán cuando vengan de vacaciones. Sí, este año hemos intentado intensificar esa venida de los más jóvenes al puerto deportivo a través de la escuela de Vela, que lleva el Club Marítimo de Marbella, a través también de actividades de Padel Sur, actividades también como paseos en charte, con la embarcación rápida que tenemos aquí en el puerto, que se ha llegado, esta empresa privada llega a un acuerdo con el Fuerte de Nahueles y nos están visitando todos los escolares que están pasando unos días en el Fuerte de Nahueles también en el puerto deportivo de Marbella. Muchas gracias y felicidades a ti y a todo tu equipo. Gracias. Gracias a vosotros. Marbella, perla del mar, donde la luna se baña. Marbella, perla del mar, tú eres orgullo de España, reja que canta mi amor en plena costa del sol, una orgía de colores fundidos en un pisor. Marbella, perla del mar.